Música 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 Vamos arriba el LAN Tenemos el LAN aqui Estamos aqui, estamos aqui Elie se fue Apoyando El torneo Esto esta caliente gente Señores esta gente no han perdido ninguno de los dos Están en Winners Finals Aqui no se sabe Cual de esta gente puede ser El champion Exacto, favorito para ser campeon Los dos son favoritos para ser campeon Los dos En un ultimo torneo que se hizo en la romana El rom, el smash rom Álvaro salio victorioso ganandole En la ultima mano 3-0 En la ultima En el ultimo set Elie tuvo un tiempo que tenia Álvaro claro Entonces si Tenemos que ver como se va a desarrollar este match Ya que cualquiera de los dos Puede ganar Se cae Álvaro empezando Empezando con los errores Dos grandes jugadores de este juego señores Si si, muy bueno Logra empatarla de una vez Contra ataca Álvaro Damos empate nuevamente gente Vamos a ver Vamos a ver Si Elie tiene un Castiga fuertemente En esta mano Igual que Gleeskull tambien Háblame de ese pleito con el Es dificil para Fo Es dificil para Peach Es mas dificil para Peach Ajá Pero Fo tiene que estar castigando Precisamente Especialmente con lo que es Su tech skill de 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 trompito Cudito Que entiendes De Gleeskull Que sucede Que hay tecnología nueva ahora Si Donde nos podemos zafar de los Oh Dios mio De los De los trompitos No podemos zafar Y esas son de las cosas Que usa el Gleeskull Entonces Por eso se torna muy interesante Porque Peach Tiene un punish Muy 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 bueno contra de Fo En lo que es la esquina Y los combos Etc Pero Fo también Puede hacer ese tipo de cosas Manteniéndola en el aire Como pudimos ver Algo que tiene la cámara bueno Son esos foquitos también Si Que son de una manera Ya tú sabes Bueno Él le toma la ventaja Si Tiene la delantera Una vida Una vida Si Cuando dos personas Tienen el mismo nivel Una vida Es un mundo por delante Eh Bueno Hay casos que si Pero estos jugadores Mira Eso fue Tremendamente eficiente En parte de Die Muy bueno que Al Gleeson no rodó Pero Cayó en la trampa Que Fox Le puede meter esa presión Tan grande A lo que es Peach Si Álvaro Buena de parte de Griscon Para matar Tiene que ajustar Ahora Además Él Lo que Lo protege A él Lo que lo protege a todos los jugadores Que no han perdido ninguno de los dos Exacto Eh De aquí va uno para los losers Y el otro se queda en Winners Finals Con dos sets O sea que hay que ganarle dos veces Eh Dos sets hay que ganarle Para poderlo Eh Para poderlo sacar del torneo Esas son de la ventaja Esta mano es muy importante Eliel toma la delantera Bueno Ya Eliel Está en su casa Está en San Pedro Y marca rápidamente una victoria para él Ya que el público Sí Que está Alrededor de él Le favorece Aquí en SPM señores Está todo el mundo Aquí ya tú sabes Apoyándole Eh Eh Alrededor lleva lo que es Final Designation a Fox Es un buen mundo para Peach Eh Pero en mi experiencia Es bueno para Peach Si Peach agarra Y le hace el cumpleaños A Fox Eh Una vez ella no utilice eso Fox Tiene la delantera Por lo que es Los juditos Y ya tú sabes Empieza a barrer Y francamente Lo que tú acabas de decir Es lo que él está haciendo O sea que tú tienes un gran Conocimiento Estás haciendo el mundo para él Sí Tienes un gran conocimiento De De estos plates Exactamente De igual manera De igual manera De igual manera Ese tipo de cosas pueden pasar Yo hubiera vendido otro más Para 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 asegurarme De que maté la vida Eh Pero Eliel pensó que lo tenía Eh Pero como lo traje nuevo manito El día y las cosas Bueno Si la gente ya te sabe Está Esto está aquí Que la gente se está viviendo loco Mucha bulla Le pedimos excusa A los A los que están No están viendo Porque es que no podemos controlar Estos tígeres Estos tígeres están emocionados Sí, sí, están Están en su Apoyando A su caballito Eliel Claro Muchos consideran Al Gliscor Eh Uno de los mejores Y tienen el respeto Al Gliscor tiene el respeto Pero Lamentablemente Estamos en SPM ¡Jajaja! Así es Lamentablemente Estamos en SPM Eli Señores Eli haciendo uso tratando de darle lo mejor a su pueblo es así cuando tú estás en tu casa tú te creces así mismo, es clásico eso es así, lo estamos viendo señores una pequeña ventaja de Eli tirándole su respectivo tirito tenía que poner un poquito más de por ciento pero vamos a ver que puede hacer el clip, muy buen trabajo logra empatar la mano esos tiritos muy buena de parte del clip, mantendola al ras pero Eli con el recovery lo caracteriza muy buen recovery tiene Eli esa es una de las mejores, ok buen combo de Eli, señores no deja volver las pispas nada del mundo, tremendo muy buena, señores, crecido Eli en su casa sí, sí, sí esas son de las cosas, señores tiene el agrio como le digo yo en la mano solemos decirle el exodia el exodia el hielo cae en esa tremendo tremendo segunda mano para Eli señores, Eli en crecido gente atrapollándolo sí, sí, sí la verdad, la verdad tiene dos victorias está caliente gente la cosa está caliente está caliente no me vean que puede hacer al gliss cuando lo lleva a fountain of dreams para el tercer juego estadísticamente hay algo que ustedes no vayan quizá no sepan Eli le lleva manos en este mundo al gliss y se supone que este mundo es de ventaja para Peach entonces ustedes se preguntarán ¿por qué? ¿cómo es eso? ¿por qué el gliss lo coge siempre? quizá no esté percatado de que de que Eli siempre le lleva como la la ventaja y eso es un mundo muy pequeño es como tú dices le favorece sí, sí se supone que le favorece por las por las plataformas de los lados que cambian y etcétera que puedan confundir a los pocos y a los pollo pero Eli sabe jugar demasiado en este mundo y no sé por qué la gente lo lleva bueno señores Álvaro tratando de evitar la tercera derrota en este mundo lo puede hacer posible algo que yo evito de Eli que no, Dios mío tremendo señores increíble sí, sí, muy buena de parte del glissman Álvaro tirando el nivel señores vamos a ver vamos a ver vimos en la mano anterior como Tono como Tono le hizo un tremendo combate a Lane de tres manos señores eso fue será algo que al glissman puede hacer eso es la pregunta vamos a ver lo estamos bien estamos tratando de señor Álvaro vamos a ver en este mundo lo está haciendo en este pero como dije antes Eli es una bestia en este mundo señores al grito estamos demostrando que él es más bestia todavía vamos a ver señores Álvaro está tirando todo una gran ventaja no todavía le sigue vivo señores Eli va a tratar de pelear es uno que también le gusta hacer combats él se nega a morir una gran ventaja ahora mismo de Álvaro señores que tiene que aprovecharla dígame con si en este mundo se ha tornado de una manera diferente a lo que ya venía yo diciendo que es que Eli es una bestia en este mundo pero Alex Lyscore está jugando el juego inteligente en el mundo está usando el mundo a su favor al igual que que no 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 está metiendo tanto si está metiendo cuando es necesario porque cuando si tú metes cuando no es necesario es que Eli se crece hay que tener eso en cuenta y también que Eli pueda hacer el combats esta mano está muy cerca señores aunque hay una vida de diferencia esta mano está muy cerca ya podemos ver a Peach con 106% y él es prácticamente nuevo hacemos un down throw falla el tech chase pero sigue adaptado señores bueno señores muy buen muy buen tech en la plataforma de parte de Clipscore a eso le salvó la vida muy buena presión de parte del tech casi le rompe increíble como aguantó esa pizza todavía ese cudo está muy pequeño muy pequeño señores crecido yo quiero saber que es lo que hacen Chinito y Juancho jugando allí en vez de venir a ver esta masacre señores vamos a ver señores Eli alguien hizo para hacer el combate está en eso está en eso vamos ok Eli con el con el recovery Dios mío sacará esa última vida Eli con eso sola bueno gente está difícil lo imposible señor muy buena parte de la clipscore está en el marcador no se fue 3-0 vamos a ver si puede hacer el combate bueno dos por una tu mundo oh el mundo del Dios este nadie ganó mira mira a ver tienes otro mundo como Pokémon que es el counterfeel oh Battlefield Dios mío elige le gusta el Battlefield también bueno en nuestro mundo de tablita Alien lo apuesta muy bien podemos ver como los muchachos están implementando cada vez más lo que es las reglas de los mundos que es muy importante en este juego hay juegos que los mundos no importan como el 3-fighter etcétera uno de los más viejos 16 para 17 años este año estamos con la mili y todavía todavía la estamos jugando mira como vemos el entusiasmo de los muchachos como está la liga en lo que es los Estados Unidos etcétera en Europa sí la mili sigue señores mientras siguen sacando juegos y más juegos la mili no tiene que ver con eso han sacado muchísimos prototipos a ver si pueden con este juego pero no, no no hay forma por lo que yo veo no este juego sigue siendo más emocionante que todo ¿no habla? así mismo catabolizado oye óyeme a mí como se diría entonces catalogalizado por muchos como el mejor juego del mundo vamos a ver vamos a ver bueno señores pero aquí volviendo al match como diría Thor un saludo a Thor allá en Santiago él está manteniendo su lead señores él está diciendo que esos esos torneos pasados esos juegos pasados que le han ganado a estas personas han sido Chepa Chepa un Fua y que tiene muleta la Peach crecido por un público que tiene ahí imagínese como diría PicaPollo la Peach oh espérate no señores tremendo tremendo tremenda galleta gente bueno Elie metiendo nivel hasta con el Firefox le está dando oh pero Álvaro no se queda trae también le mete un opi bueno Álvaro tratando de 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 aguantar tremendo escudo de parte de 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 oh y esto puede ser que fue todo por hoy señores él sigue con la victoria señores sigue sin perder elie se encuentran winners Panos si esperando el ganador de tono y al gliss court